Compañeras y compañeros, subo a esta tribuna con plena claridad de lo que hoy se va a votar y lo voy a decir con todas sus letras. Hoy lo que cada uno de nosotros, senadoras y senadores de la República, tenemos que decidir es si votaremos a favor de la democracia o a favor de consolidar un régimen autoritario. Y no exagero, desde hace cuatro años nuestro país ha vivido un retroceso democrático permanente y no ha sido, hay que decirlo, por error o por casualidad, ha sido por diseño, siguiendo la hoja de ruta del manual del populismo autoritario. Se llega al poder democráticamente y de inmediato se empieza la estrategia de su concentración. Se utilizan los reclamos legítimos de la sociedad para justificar el atropello a las leyes y a la Constitución, que se caracterizan como un obstáculo para responder a las demandas populares. Se prometen salidas fáciles a problemas que por naturaleza son complejos. Se señala como responsable de todos los males a los otros. Se les etiqueta negativamente y se polariza y se divide a la sociedad entre partidarios y adversarios, entre buenos y malos. Se diluyen los contrapesos, se intimida al poder judicial y se exige la abyección del poder legislativo. Se debilitan y se capturan los contrapesos. Se desconocen y se busca someter a los organismos autónomos. Se descalifica y se amedrenta a los medios de comunicación y a los periodistas independientes. La crítica o el disenso se toman como un agravio personal o una traición a la patria. Se dominan los medios públicos de comunicación para apabullar con propaganda oficial. Se direcciona el gasto presupuestal para alimentar a sus partidarios y a la clientela electoral. Se nombra incondicionales en las responsabilidades públicas y se integran, por lo tanto, gobiernos incompetentes. Las decisiones se toman por una persona que no escucha a nadie y la opacidad y la discrecionalidad se vuelven la norma. Inexorablemente se desmantelan las instituciones democráticas y las capacidades del Estado. Se modifican las leyes para adecuarlas a la voluntad del gobernante, en lugar de que las decisiones del gobernante se sitúen en los límites de la legalidad. Y se corona el diseño autoritario con la reforma a las leyes electorales para garantizar la permanencia en el poder en detrimento de la democracia. Esa es la ruta que han seguido todos los autócratas del mundo, como Bolsonaro en Brasil, como Orbán en Hungría, como Erdogan en Turquía. Y la ruta que hoy se está siguiendo en México. Como la ciudadanía impidió la reforma constitucional para someter a las autoridades electorales y vulnerar a las oposiciones, ahora se va al siguiente paso, usar la mayoría para modificar las reglas de la competencia electoral para favorecer al partido en el gobierno. Y no es que nuestro sistema electoral sea perfecto, que no haya cosas que se puedan mejorar, es que el contenido, la forma y el tiempo de esta reforma están todos mal y van en contrasentido de la construcción democrática de México. Porque no nos engañemos, no estamos debatiendo sobre cómo hacer menos onerosa la democracia electoral, estemos debatiendo un dictamen que quiere cambiar las reglas del juego para debilitar al árbitro y restarle capacidades, que quiere cargar los dados a favor del partido en el gobierno y que quiere eliminar el piso parejo para que todos los partidos puedan competir en equidad en los procesos electorales. No es un asunto de dinero, es un asunto de vulnerar los principios y valores democráticos para limitar a la pluralidad, para menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y para restarle eficacia a las instituciones electorales. Por eso, este dictamen es una traición a la democracia y una etapa más en la consolidación de un régimen autoritario, porque al modificar la estructura del INE le están restando capacidades para que no pueda cumplir su función de organizar las elecciones con plenas garantías a la libertad del sufragio ciudadano. Y con ello va a estar en riesgo la integración de las casillas, su ubicación, la capacitación oportuna y suficiente de la ciudadanía que hace la elección y la certeza del resultado electoral. Se vulnera la confiabilidad en el padrón y se viola la Constitución al desarticular el servicio profesional electoral nacional. Pero también se quiere dar ventajas indebidas al partido oficial. Lo que siempre ha sido un acto anticipado de pre-campaña ahora no lo va a hacer, porque piensan hacerlo exigible hasta que inicie el proceso electoral a finales de este año. Es decir, todo lo que han venido haciendo no se va a poder sancionar. Vamos a seguir viendo funcionarios del gobierno utilizando recursos públicos para promover sus candidaturas, violentando ya no la ley, porque la van a modificar con su mayoría, sino violentando los principios de equidad y legalidad que constitucionalmente rigen las elecciones y los valores democráticos que se supone que compartimos. En lugar de no realizar actos que constituyan violaciones a la ley, van a cambiar la ley para que lo que hacen ya no sea violatorio de la misma. Díganme si eso no es traicionar el pacto democrático y si eso no es vulnerar los principios y valores que sustentan la democracia. Más allá de los requisitos procedimentales formales, la forma política ha sido totalmente abandonada por la mayoría oficialista y las formas democráticas totalmente ausentes. Es una propuesta impuesta, no construida con la pluralidad política y la concurrencia de la sociedad como debe ser en democracia. Estamos ante una propuesta redactada desde el poder para favorecer el poder. No ha habido diálogo ni búsqueda de acuerdos, sólo platican entre ustedes. Renunciaron al acompañamiento de cualquier fuerza o grupo distinto a los oficialistas, porque tienen una mayoría aritmética, van a poder imponer su reforma y quizá por un tiempo su contenido sea legal, pero nunca va a ser legítimo. Hablo ahora del tiempo, de la oportunidad o mejor dicho del momento político y el contexto en el que están planteando esta reforma. Nunca en la historia de México se ha planteado una reforma electoral antes de una elección presidencial. ¿Por qué? Porque las modificaciones deben ser sometidas a la prueba de su aplicación y todas esas reformas tuvieron relación con el análisis crítico de las insuficiencias y deficiencias de los procesos electorales anteriores. Surgían desde la oposición y en concurrencia de la sociedad civil se convocaba al partido en el poder. ¿Por qué no se planteó esta reforma en el primer trienio de la administración? Porque no había queja con el funcionamiento del sistema. Fue hasta después de la elección de 2021, cuando perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y perdieron la Ciudad de México, que se decidieron a plantear esta reforma. Todos sabemos que plantearon una reforma constitucional que fue derrotada por la ciudadanía y la oposición y ese mismo día presentan una iniciativa de reforma legal que es aprobada sin que la hayan leído ni la hayan entendido. Y la mejor muestra es que ustedes mismos aceptan que tiene errores, graves inconstitucionalidades y que se tiene que corregir. Si el contenido, la forma y el tiempo de esta reforma son contrarios a los principios y valores democráticos y de hecho alteran las reglas para beneficiar al partido en el poder, claramente estamos ante la actuación de un régimen autoritario. Compañeras y compañeros, cada voto que emitimos, cada argumento que esgrimimos para justificarlo forma parte de nuestra hoja de vida y será un elemento para que los ciudadanos se evalúen en el inevitable ejercicio de rendición de cuentas que todos tenemos que hacer, el desempeño de cada una y cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Por eso, antes de emitir un voto, los legisladores tenemos que hacer una reflexión no sólo del impacto que el voto tendrá en la vida de los mexicanos, sino si es congruente con nuestras convicciones y con las demandas de los ciudadanos que representamos. Antes de emitir un voto debemos valorar si este voto fortalece o no nuestra vida democrática. ¿Qué es la democracia? Es una forma de convivencia entre personas basada en la igualdad, en la libertad, en la justicia, en la tolerancia, en la sujeción a la ley. Y para florecer necesita autoridades que se sometan a la ley, división de poderes, contrapesos, una prensa libre, una ciudadanía poderosa, firme y valiente que todos los días exija que a quienes tenemos un cargo público respetemos la ley y los principios democráticos. Es momento de definiciones. ¿Se está con la autocracia o se está con la democracia? Aquí no hay medias tintas. Quien divide al país entre buenos y malos practica la autocracia, quienes dialogan en la diversidad política practican la democracia. ¿Qué va a hacer, compañeros de Morena y del oficialismo? ¿Retroceso o avance? ¿Conculcar o ampliar los derechos políticos? ¿Qué va a hacer, autocracia o democracia? Yo no tengo duda, es democracia. El dilema, y concluyo, presidenta, el dilema para las senadoras y los senadores oficialistas es si van a votar para mantener y defender la democracia o si se van a allanar y van a votar para apuntalar un régimen autoritario. Yo no tengo duda, voy a votar por la democracia. Y con mi voto me voy a parar con mucho orgullo al lado de millones de ciudadanos que dicen con razón y con pasión que en la consolidación de nuestra democracia ni un paso atrás. ¿Qué va a hacer, compañeros? Gracias.